Así es ayer el jurado, ahora ya están totalmente complotados los cuatro contra Graciel Alfano. Ricardo, bueno, ¿cómo viste hoy el árabe? Baile nuevo, ritmo nuevo, ¿lo ves bien? Me encanta el ritmo árabe, me encanta el ritmo que yo lo sé muy bien, lo conozco muy bien, porque viaja todo el tiempo a Egipto, conozco mucho de... Ford viaja a Egipto y conoce muy bien los ritmos. Bueno, ¿viste entonces buenos ensayos? Hubo buenos y hubo... Por ritmo árabe, ¿no? ¿Cómo viste que Graciela se paró, se fue para el otro rincón? Graciela ya nos divierte, yo quiero, chicos, estamos siendo tan buenos nosotros en el jurado, aparte de reírnos de todo lo que hacen, porque es muy divertido, por la inestabilidad emocional que tiene, creo que estamos logrando, y se los digo, para mí quiero hacer la nueva Zulma Lobato de 2012. Estamos logrando la nueva Zulma Lobato 2011, durísimo Ford, con la Alfano, irónico. La Zulma Lobato 2011, gracias a Alfano, y nos reímos todo el tiempo de ella, ¿sabes? O sea, los juntos anoche, abrazados. No, por su inestabilidad emocional y por lo que representa ella. Juntos contra Alfano, ¿no? Sería muy bueno que ella, que ya no tiene trabajo, Zulma Lobato, y que esta mujer Graciela tampoco tiene trabajo, en el verano hagan un teatro juntas. A los dos juntos, ¿puede ser que un jurado desde otra óptica vea lo mismo que ven ustedes tres? Pero yo lo ponemos de risa ya, nos divierte lo que está haciendo Alfano, nos morimos de risa. ¿Se puede jugar bien igual? Eso es una película cómica, es una película cómica. Eso es una película cómica, dijo Pachano. Es un cómic. Es un cómic. La Alfano es un cómic. Acuérdense de eso, que la nueva Zulma Lobato 2011. Ahora, Ricardo, ¿cómo te sentís vos al estar con la gente así y que ella se vaya del lugar a otro lugar? Igual, está teniendo sus 10 minutos de prensa. Él ya dice que ustedes se cuelgan del éxito de él. Nosotros nos ponemos de risa, a nosotros nos divierte lo que hace, nos ponemos de risa. Realmente, si esto sirve al show, sirve al programa, me parece perfecto, nosotros seguiremos esterniéndonos de ella. De ella, con ella, por ella, sin ella. Ahora, ¿nos prometiste que le ibas a mostrar el celular, que tenés algo grabado de ella? No, eso fue al abogado. Porque dijo que lo muestra. Le va a presentar su celular al abogado. Ford tiene tres horas de grabación del Alfano. Pero es verdad que te dijo que... Ayer, Silvina Escudero dijo que había visto algo en la cartera de Graciela. ¿Lo adelantó? Dijeron, ustedes chicos, estén atentos que alguien del jurado tiene algo. Y puede ser. Yo lo dije eso. Después, cuando le avisaron a ella que yo dije eso, obvio que lo saco. Y cuando Marcelo me preguntó, pedí la cartera para mostrarla, ya no tenía. Lo dimitió. No, no, ya no tenía, ya lo había sacado.